Unidos podemos lograr cosas extraordinarias. Dona tus tapas y botellas de plástico en alguna de las 12 divisiones académicas de Low Hat o a partir del 29 al 31 de octubre en la Plaza Cívica Universitaria. Tu participación puede cambiar la vida de muchos niños. Contamos contigo. Más tapas, más vidas. Más tapas, más vidas.